por lo que tal amigos aquí se me va a estar comentando nuevo y sigamos bueno lo que es uno porque x en esta ocasión vamos bueno más que nada quiero hablarles un poquito de porque quieren si será no será un vídeo casualmente de las cuales este suelo subir será como que un vídeo reflexionando un poquito no un poco de mí de mi punto de vista de porque quise de este año y pues bueno realmente no sé dónde comenzar este año han pasado muchas cosas completar ya el confundo he completado este varias juez que no pensé en su momento hacerlo he tenido tres objetivos principales en las cuales poco a poco lo he ido cumpliendo por ejemplo mi primer objetivo de este año fue tener el mega venoso la cual pues ya tengo por acá de estar viendo bueno voy caminando a ver este web de tp ahorita apenas y vamos a juntar un poco en lo exacto o séptil no sé éste me pongo el crédito y sacó lo de colo y pongo que que llevo site o los hizo site digo si eso este y el tp tp 20 pp está decía en este año yo tenía tres objetivos una de ellas la cual era tener pues en mega ven o la cual ya complete y se todo ver a full tower este 4 de vez en cuando así el 5 cuando podía con no tenía tiempo con mis amigos por ahí que no puede usar Aunque no tengo TP Disculpen pensé que tenía TP Dos minutos para tener TP Bueno en lo que les platico Comienta Completé El hacer El Mega Venusaur En cuestión de punto de tower La segunda Podría yo decir Como segundo objetivo Andaba viendo en conseguir Pues el boss Que viene siendo el Tanguru Y pues bueno Andaba indeciso en si lo iba yo a hacer O si lo iba yo a comprar Si lo hacía Bueno en su momento Cuando estaba yo pensando que hacer Estaba viendo si me lo conseguía en Premival Porque realmente Me hubiese gustado tenerlo en Premival Pero bueno la ecuación no se dio No pude conseguir Ah un regalito No pude conseguir pues El Tangela en Premival Después El item para su evolución Estaban muy caros Y había muchos flyers Consiguiendo el Tanguru Y pues bueno Al último dije Si no lo puedo hacer Trataré de conseguirlo ya hecho Comprarlo ya hecho La cual pues Era como que mi segunda opción Más fácil Y si de hecho No tardó mucho Y este Había uno en Menta Creo que ya lo comenté en un video Aún así Se los vuelvo a comentar Para que sepan un poco Cómo está la historia del Tanguru Había un Tanguru En Premival En venta Más 50 Defend 6 Adecuado como yo quería uno Pero el player pedía Pedía mucho dinero En sí Y no era lo que valía Así que tuve que pasar Lamentablemente En comprar ese Tanguru Dije Pues bueno Ni modo Tendrá que hacer otro Tanguru Tendré que esperarme las ganas Y pues bueno No trató tampoco tanto Como menos de un mes Y Había otro en Menta La cual era Es el que yo tengo ahorita La cual pues Por ahí Negoció el precio un poco Bueno un amigo De hecho un saludo Un saludo al Koke Que igual me ayudó Intervino en lo que viene siendo El trade Un poco Y pues bueno Llegamos a un acuerdo En cuestión de precio Y pues por fin Conseguí este El tango Y como tercera opción Y como tercer Este objetivo Que tenía en este año La cual Yo ya no he cumplido Y espero cumplirlo En estos días Era conseguir pues Algún Shiny De Klein Naturia Entre mis objetivos Era tener algún Algún Shiny Bueno Que podría ser Shiny Pince O Shiny Tangela Que se me viene a la mente Esos dos pokémones Muy buenos Pero Pero Para poder conseguir O comprar Esos pokémones Necesito dinero Y pues bueno Para lo que han visto En anteriores videos He comentado siempre Que ando siendo Tober Obviamente No puedo hacer De nuevo Tober Con mi cuenta principal Necesito tener otro Otro char Para sacar otra Megastone La cual Estoy A punto de hacer Y terminar Otra vez Tober Y lo más seguro Y lo más seguro Es que venda Pues esa Megastone Para completar Para conseguir Pues algún Shiny Bueno Y todavía Este Me faltan días Para acabar La Tober Así que pues Lo más seguro Es que lo consiga Comenzando el año ¿No? El año 2019 Así como Este Así que Podría decir que Que ese objetivo No No pude cumplirlo ¿No? Aún así Me siento satisfecho Me siento satisfecho Porque He conseguido Grandes cosas Podría decir Grandes cosas En menos de un año Que realmente No pensé Realizar De las cuales Pues les comento No pensé En su momento Este El haber El conseguir El Mega Venus En su momento Tampoco pensé En tener un tangro Y pues no Y lo que se viene Es tener pues Un Mega Este Un Shiny Este Le va a tirar bala Al Snorlax No me ha caído Comientras Y pues bueno Más que nada Eso vendría siendo Mis subjetivos Que tenía En este año 2018 Las cuales He cumplido dos ¿No? Podría yo decir Aún así Hablando Aparte de esos objetivos Que yo tenía En el juego He visto que ha crecido Mucho el canal Gracias a ustedes Amigos Siempre lo voy a decir Estoy agradecido Estoy súper agradecido Por ustedes Porque Se toman el tiempo De ver mis videos A veces Mis locuras Que suelo subir Y la verdad Me siento muy satisfecho A pesar de que somos Pocos En el canal Me siento muy Satisfecho Sinceramente Creo que ahorita Estamos pasando Los 2k De suscriptores Debería hacer algo La cual pues Ando pensando En hacer algo O sea No tengo nada En mente Específicamente Pero si ando pensando En contribuirles A ustedes No sé Podría ser Regalar una VIX Aunque realmente Me gustaría regalar Más VIX Pero tienen que Entender Que igual No soy tan rico Me gustaría ser rico Para hacer Eso Tienen que entender Ustedes Que pues bueno Yo soy un player Común y corriente Que su hobby Es subir videos A youtube Las cosas que tengo Por ejemplo Mi team De naturia Mis pokémones Etc Es porque Realmente Le he dedicado Tiempo al juego Obviamente El juego En si Pues Al principio Podemos decir Que si es free O sea Es gratis Pero llega A determinado nivel Que si necesitas Si o si Tener La pick O sea Para seguir Avanzando En tu perfil En tu player En tu En tu personaje Así que Podríamos decir Que el juego Oh Acá hay un Lefo Vean Como se ve Chévere Se ve bonito Con los renos Me gustaría Tener uno Te voy a bajar A bajarlo A matarlo Y pues bueno En si amigos Pues si A cierto nivel Si necesitamos Pues tener la pick Siempre lo he comentado Al principio No es tanto En cuestión De tener la pick Pero si A determinado nivel Si es necesario Tener la pick No Por ejemplo A un nivel 50 A un nivel 60 Siempre me van a oír Diciendo eso Porque pues si Realmente es así Porque quisiera No Podría ser un juego Este Gratis Pero En fin En fin En cuenta Es Pay to win Al principio No Podríamos decir Que No es necesario Que tengamos pick Al principio Pero pues Como uno va avanzando En el juego Si o si Necesitamos tener la pick También otra cosa Que me he dado cuenta Es que Conforme vayamos avanzando De nivel El juego Nos va pidiendo Más cosas Por ejemplo Conforme vayamos Subiendo de nivel Ir mejorando Nuestro team Por ejemplo Ir mejorando Nuestro win Nuestro tp La cual Eso Incluye Invertirle Tiempo O dinero Real Que puede ser También Y eso Este comentario Que les comento Lo había oído De Joey Juega Otro Por ahí Otro youtuber Que suele subir Videos de Pokekidin Creo que hoy Está un poquito Retirado Espero regrese Siempre he sido Fan de Joey Juega Y en su momento Él comentaba Que si Mientras Vayamos subiendo De nivel El juego Nos va pidiendo Más cosas Y si es cierto Lo estoy viendo Ahorita Por ejemplo Ahorita Que estoy Pues mejorando Mi team No Más que nada Los mata El pasivo Del cizor Ante de tiempo Tenía tiempo Que no venía Acá en los Sectiles Y pues bueno En si amigos Realmente Pokekidin Si me ha tratado Bien En este año He conseguido Grandes cosas He conocido Un mundo De gente Que me platica Que me habla No tanto En el juego Sino también Por youtube Que son de otro server Que me piden consejos Que me dan Recomendaciones Las cuales Pues Este Yo tomo en cuenta A veces Hasta los Hasta los mensajes negativos Los tomo en cuenta Últimamente Me hago cuenta Que si De vez en cuando Por ahí Me escriben Ciertos mensajes negativos Las cuales A veces Si los tomo en cuenta En cuestión De mejorar De mejorar En contenido Yo sé que No a todos Les gusta El contenido Que yo hago Algunos me siguen Por ciertas cosas Por ejemplo Un tiempo atrás Para lo que no sabían Yo era Pues Wigion Y me cambié A Naturia Van a decir Por ahí A Gay Naturia No sé por qué Le ponen El término Gay Naturia Tal vez por el Shiny Byplum Que no necesita Pues El usar Revives ¿No? Obviamente El Shiny Byplum Mata por sí solo Por el pasivo Que tiene Y pues Por ende Creo que Viene siendo El único Shiny De clan Muy bueno Oh aquí hay una bag Me lo voy a llevar Puede ser que Luego lo regale Este Pero bueno Para lo que no sabían Para lo que no sabían Actualmente Para los nuevos Que me están siguiendo Anteriormente Yo era del clan Wigion Y pues Me cambié a Naturia ¿Por qué? Van a preguntar ¿Tracionaste a Wigion Que por allá Que por acá? Y realmente no Amigos Es como cuando Como cuando Te compra Algo Y sientes Como que No te agrada ¿No? Así Así yo me sentía Cuando yo era Wigion O sea Me gusta Wigion Pero como que Algo me llamaba El de ser Naturia Realmente me gustan Los Pokémon Naturia Siempre lo he dicho Me gusta el Seasor Me gusta el Scyther Me gusta el Tropius Me gusta el Tangro El Tangro Creo que vendría siendo De mis Pokémon Favoritos Realmente Parece un peluche Parece un peluche Bailante Es muy chistoso Me gustaría tener El peluche Real A ver si me lo consigo Me gustaría tener Un tangro En cuestión de peluche Pero bueno amigos Eso viene siendo Un poco De lo que Lo que he visto En Pokéxen Lo que me ha estado pasando Lo que he estado haciendo Y de lo que voy a hacer ¿No? En si Por ejemplo Por ahí tengo planeado Pues comprar algún Shiny Comentaba Termina Tower Por tercera vez Podría yo decir Podría yo decir Que acabé Tower Por tercera vez En menos de un año Bueno Comencé Por febrero Más o menos Acabé Tower Comencé Otro en junio Y por acá A ver Tengo que ver Las fechas La primera Tobe Lo acabé Por ahí De mayo No De marzo La segunda De marzo Comencé Otro Lo acabé Por ahí De mayo Junio Y esta tercera Si lo comencé Un poco más tarde Creo que Lo comencé Por ahí De julio Agosto Más o menos No No Agosto No Octubre Creo que fue Octubre Noviembre Diciembre Si Por ahí De octubre Comencé Esta tercera Tower Para completar Pues Para El Shiny Que quiero comprar ¿No? Y pues Estoy a punto Estoy a un par de días De acabar Tower Lo más seguro Comentaba Es que lo venda Para conseguir Cash Y pues Para completar Para algún Shiny ¿No? Que vendría Haciendo Mi hijo Activo En sí ¿No? Y creo Que de ahí El hijo Activo Que vendría Haciendo Para el siguiente Año Aunque no Lo crean Amigos No he acabado Borrero Me van a decir Chiquedo Astral No he acabado Borrero Es que realmente Lo dejé en pausa Porque Me comenzó a aburrir Amigos Me comenzó a aburrir En cuestión Del KS El estar volando De lado a lado En todo el mapa Me comenzó a aburrir Eso Y dejé de hacerlo O sea No voy a hacer Una actividad Que me aburra Porque me voy a aburrir Más Así que dije Prefiero Hacer Todo Borrita Y dejar De lado Pues un poco La Broly Hook En cuestión De matar NPCs Y Lo más seguro Que cuando acabe Pues esta tower Ya comencé a hacer De nuevo Los NPCs Para acabarlo ¿No? Y espero sinceramente Que me salga Algún buen gel Espero con ansias Que me salga Un buen gel No quiero llorar He visto Que algunos Amigos Amistades Han tenido Mala suerte Pero bueno Realmente así es Porque X y no Es muy raro En cuestión De los gels Que nos dan En la Broly Hook Algunos si tienen La suerte Algunos si tienen La mala suerte La cual me incluye Un poco De lo que recuerdo Que Porque dejé De hacer Este NPC Es que Es que Durante Creo que Tres Cuatro semanas Casi un mes Me comenzó A salir Puros Hells Tier 3 Tier 2 Bueno en su momento Daban tier 2 Ahorita ya no Y eso fue Lo que me Fostró Un poco Me enojó Un poco Que al menos No me saliera Tier 4 Aunque ya sé Que Es muy raro En eso Y pues bueno Eso fue Como que La gota Que derramó El vaso ¿No? En sí Así que preferí Hacer otras Actividades Por ejemplo Subir La skill De mistilista Que ya lo hice Y hacer Tober Aunque si En determinado Tiempo Te llega a aburrir Porque ya me estoy Aburriendo Igual De igual manera No estar haciendo Tober Te llega a aburrir Y creo que Ya lo estoy sintiendo Ahorita Si no le disincero Ya lo estoy sintiendo Ahorita Pero bueno En cuestión De economía Amigos Hablando De porque Aquí si hay Acá en semeral No sé Qué decir No sé Qué decir Porque En cuestión De economía Está muy random Hay algunos Ítens que subieron Mucho Hay algunos Ítens que bajaron Mucho Realmente No sé Si porque Hay muchos Players jugando Creo pensar En eso Creo pensar Que porque Hay muchos Players jugando Pues hay Algunas cosas Que son Más limitadas Que otras O sea Son muy Pedidas Por los Jugadores Por ejemplo Los tier 4 Por ejemplo Los attack Los critical Subieron el doble De precio Casi casi Y algunos tier 3 Bajaron de precio Por ejemplo El lucky 3 Bajó mucho De precio Algunos T3 Como el critical 3 Subió Pues mucho De precio Por ejemplo En su momento Un critical 3 Costaba un kk Pueden creer Pueden creer Un t3 Costaba un kk Y si había gente Que lo compraba Pero bueno Como comento Es porque Creo saber Que la gente Pues lo necesita En su pokemon Para si Seguir avanzando En su Pues En su En su perfil En su personaje Pero bueno En si Actualmente Creo que Los diamones Están en 140k En este año Ha estado Muy estable En cuestión De ese precio Hubo un momento Bueno Hace un par de semanas Que si estuvo Muy caro Los Los diamones Andaban en 180k Y es porque Hubo un descuento De que era Descuento De Particular Auras De esta aura Que tiene el tizor Y Costaban 5 diamos Creo que aquí está Les muestro A ver Onde está Adams Aquí está Este costaba 5 diamos Y por ende Disparó los diamos A un poco más De precio Altos Creo entender Que era eso Se acabó Esa ¿Por dónde voy? Se acabó Voy a matar el trofeo Se acabó Esa promoción Y como que Volvieron a bajar Los diamos O sea Eso quiere decir Que cuando hay Este Promociones Los diamos Van a subir Ahorita hay promoción De cambio de clan Pero creo que Cuestión de cambio De clan Casi casi Nadie se cambia De clan Bueno Hay muy pocos Que se cambian De clan Obviamente Porque piden más Creo que son 40 diamos Y no cualquiera Va a comprar 40 diamos A eso A eso me quiero Referir Pero bueno En si amigos Es un video Reflexión Un poco Hablando Pues De las cosas Que hice En este año Las cuales Pues Podría decir Que si fueron Muchas cosas Que en su momento No pensé No pensé El hacerlas Por ejemplo En su momento Nunca pensé Hacer Tober En su momento Nunca pensé Hacer NPC Así que Como Como recomendación Amigos Yo diría Que ustedes Le metan Este Le metan La gana O sea Que si se puede Sacar Sacarle provecho Al juego En si Simplemente Es de Cuestión De Pensar Positivamente Pensar Positivamente De que si Se puede Yo en su momento Nunca pensé Tener Un mega Venus Un tangro Un chainidito Etc Etc No pensé Tener el team Que tengo Actualmente Aunque Es Siéndole Sincero Pienso Que es El team Que tengo Ahorita Es Muy básico En comparación De otros Naturias Que tienen Shinies Tienen mejores Pokémones Mejores Mejores Hells Me siento Como que Muy bajo A comparación De ellos Pero realmente Me siento Muy satisfecho O sea No es que Yo quiera Presumir O Que busque Este La fama O algo así Por el estilo Pero si Trato de hacer Mis cosas Con mi debido Tiempo Trato de hacer Las cosas Bien Más que nada Creo que Habrán visto Que soy Creo pensar Que soy Un player Común y corriente Que no busca Pleito Porque pues Bueno Realmente Si voy a jugar Un juego Es para Pasarlo Bien Conocer Gente Y pasar El rato Entretenido Realmente Trato de evitar El KS Aunque si A veces Si No le voy No le voy a negar Si he hecho KS A veces Y me han hecho Me han hecho Pero bueno Así es eso No El mundo Del KS No se puede evitar A veces Mayormente Trato de dar El ejemplo No Hay muchos Players De nivel Más alto Que yo Que son Muy Negativos Son Muy Tóxicos En cuestión De que Les vale Chetos Los Otros Players Por ejemplo Un ejemplo Así Random Si ven A un Player Junteando De nivel Bajo Un nivel 200 Sin Bota Sin Carta De Mew Van Y te Dan KS Porque Porque Pues bueno Siendo Un nivel Alto Si tienes Bota De Mew O si Tienes Carta De Mew Botas Si De La Cuest De Mew Este O si Tienes Carta De Mew O Mew To Y Si ves Que eres Un nivel Bajo Te ganan El Respond Te corren Más Que nada Yo trato De evitar Eso A veces Cuando veo Players De Nivel Bajo Simplemente Les comento Que tipo Van a estar Ahí Y regreso O les comento Que me manden Un mensaje Cuando salgan Del Respond Y ya Regreso Cuando no Hay Nadia Trato De Dar El Ejemplo En Esa En Esa Cuestión Pero si Hay Muchos Hay Muchos Playeres De Nivel Alto Que Les vale Queso Porque Lo he Visto Me Lo Han Hecho Igual A Mí No Le Voy A Negar Me 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 Hecho Igual A Mí A Un Bueno Podría Yo Si Que Ya Soy Un Nivel Alto De hecho Me Planeaba Ser Nivel 400 Antes De Acabar El Año Pero Realmente Deje De Jugar Un Poco Y Pues Bueno Por No Pude No Pude Conseguir El Nivel 400 Aunque Pues Bueno Realmente El Nivel Que Tengo Ni Más Ni Menos Este Tarde o Temprano Pues Voy a Llegar Al Nivel 400 Tarde o Temprano Voy a Llegar Al Nivel 425 Osea No Tengo Prisa Sinceramente No Tengo Prisa Nunca Lo He Tenido Realmente Nunca Lo He Tenido En Cuestión De Hacer Ciertas Cosas Y Pues Bueno En Si Amigos Pues Creo Que Esto Vendría Siendo El Video De Hoy No Espero Que Les Haya Agradado Mi Punto De Vista De Mis Objetivos Que Tuve En Este Año Y Espero Que Usted Hayan Tenido También Sus Objetivos De Este Año O Que Si Van A Tener Objetivos Nuevos En El Siguiente Año Pues Lo Cumplan No No Solamente En El Juego Sinceramente Sino También En La Vida Personal Laboral Etc Etc No Les Deseo Este De Buen Corazón Positivamente Que Le Vaya A Ustedes Muy Bien Y Si Juegan Pues Porque Aquí Vienen Que En Una De Es Atrapen Algún Pokémon Shiny OP Y Se Vuelan Rico He Visto Mucho Caso Que Que Niveles Bajitos Atrapan Pokémones OP En Cuestión De Shinies Y Se Vuelan Ricos Me Gucería Bueno Aunque Ya Soy Alto Podría Decir Aún Si Me Gucería Tener Pues O Tratar Atrapar Algún Shani OP Venderlo Y Pues Ser Rico Ser Rico Pues Para Así Poder Darles Ustedes Una Parte De Eso Muchos Me dicen Que Por Ahí Pero Si Eres El Rico Astral Si Porque Pues Obviamente Le dedico Tiempo Obviamente A Hacer Cosas Hacer Cosas Para Farmear Y Para Tener Dinero Osea No Mágicamente Saco Un caca En Un Minuto No No Para Nada Por Ejemplo Me he dedicado Mucho A hacer Cosas Estilistas La Cuales Lleva Su Tiempo Lleva Su Tiempo Y Es Tedioso Un Poco Tedioso En Cualquier Profesión Yo Diría Que Se Puede Sacar Dinero Siempre Siempre Y Cuando Hagan Las Cosas Bien Hagan Las Cosas Bien Y A Su Tiempo Van A Sacarle Provecho A Su Profesión Lo Digo Por Experiencia No Lo Digo Porque Pues Ya Soy Rango A Por Rango Skill Nivel 100 Estilista Y Pues Bueno Ahorita Le Sacaron Provecho A Es Skill No A Ver Déjame Mato A Estos Bueno Dejalo Lo 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 Y Cuanto Mundo Llevo Casi Media Hora Creo Que Lo Dejar Acá Amigos Espero Que Le Gusta A Este Video Dejalo Puede Que En Los Siguientes Días Haga Un Par De String O Uno Por Ahí Para Festejar Un Poco El Año Nuevo Y Pues Bueno Simplemente Eso No Un Video Reflexionando En Cuestión De Este Año De Cómo Me Y Las Cosas Que Quiero Hacer Todavía No Así Que Pues Simplemente Eso Amigos Y Pues Bueno Para Estas Fechas Espero Que Se La Pasen Bonitos Que Hayan Tenido Una Bonita Navidad Para Que Obviamente Voy a Subir Este Video Después De Navidad Que Hayan Tenido Una Bonita Navidad Una Bonita Cena Y Pues Para Año Nuevo Se La Pasen Chido Se La Pasen Con Sus Familiares Que Se Yo No Disfruten El Momento Que Para Eso Son Estas Fechas Para Pasarla Bien Para Pasarla Con Su Familia No Más Que Nada Y Coman Mucho Coman Mucho No Más Que Nada Que Para Eso Son Estas Fechas Dejen La Dieta Un Vamos Vamos Dejar Este Vídeo Realmente Mientras Mayor Seamos De Nivel Su Pasivo Mata Más Rápido Osea Mata De Uno Mata De Dos De De Dos Vueltas Obviamente Ya Soy Nivel 393 Que Me Estás Diciendo Obviamente Pero Bueno Amigos Aquí su Mi Valtar Se Despide Que Estén De Lo Mejor Nos Estaba Viendo Pues En Otro Vídeo O Stream De Poké Que Si hay Bueno Chao